No, vamos a hacer ahorita una, otra rifa de los balones. Primero, gracias a todas, la verdad ahorita estoy pasando una situación muy difícil, pero en verdad que esto no tiene nada de alegría, también saben que estoy triste, estoy con mi corazón un rato. Gracias a todas ustedes por ser parte de Virginia, que me orgullece, que en cancha dan siempre el 100, no son felices. El día que yo llegue a retirarme de Virginia United, sé que el equipo quedará en buenas manos, bueno, el día que yo me retiré va a ser por problemas de salud, pero igual ahorita la puedo seguir disfrutando, seguirlas regañando, yo sé que me encanta el equipo que tenemos, en verdad que quiero que este equipo sea unido siempre, la verdad que me siento feliz, este ha sido un año muy maravilloso para Virginia United, me siento contento, a pesar de lo que estoy sufriendo por dentro, pero estoy feliz que están aquí, me van a compartir su momento, feliz porque se lo merecen, se merecen todo esto, en verdad que gracias a mi amada esposa, por el gran apoyo que me ha dado, por todo lo que me ayudó hoy día, sé que fue difícil, que dimos muchas vueltas, gracias a Alex, otra persona que siempre ha estado ahí, Silvia, que empezó con nosotros, Sandro, que siempre está, domingo es domingo, la verdad que, muchas gracias a todos, la verdad que espero que sigamos siempre unidos, demostremos quién es Virginia United, y espero que este año 2022 sea el mejor para todos, la verdad que de corazón los digo. ¿Y qué resumen? ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, 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 Viva, Viva! ¡Viva, Viva, Viva! ¡Viva, Viva! No pues, cuando llegó el día que todos estaban esperando, todos querían disfrutar, un poquito en la verdad, Los que no pudieron venir saben por qué no vinieron, y pues la verdad los que vinieron, los que están aquí, pues se les agradece mucho. Y pues esperemos que este año que venga, pues vamos a estar juntos. Hemos pasado momentos con esto que pasó el virus y todo, pues se desapartaron todos, pero nos volvimos a reunir de nuevo otra vez. Y pues este 2021 fue bonito, llegamos a varios finales, ahorita llegamos a otra final, pues esperemos que las chicas nuevas que han venido, que sean bienvenidas. Y que pues si les gusta, que se queden, que no se vayan, y pues la verdad, se les agradece mucho a todos los que están apoyando a Virginia United. Bueno, la verdad, para que todos sepan también, hay que agradecer a Levi. Levi siempre ha estado apoyando al equipo, al lado con nosotros. Él es el fotógrafo, el fotógrafo. Bueno, él ha estado apoyando a nosotros, aunque sea el fotógrafo, pero él está apoyando al equipo. Eso se lo agradecemos mucho, pues también a Sandro, o sea, todos, Sandro, Silvia, aunque andemos gritando, aunque andemos ahí peleando, corriendo, pero o sea, somos una familia unida. Pero usted no está. Todos somos una familia. Silvia, 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 Silvia. Silvia, 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 Silvia. Silvia, la verdad, gracias porque quiero. Silvia, 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 Silvia. El señor los espera, el señor se le va a elevar. Que disfruten. ¡Sí, Silvia! ¡Sale, los patroquí! ¡Salud, a verles! ¡Salud, a verles! ¡Ale! 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 Solo le va a tomar un minuto porque Alex ahí se fue como de largo, pero bueno. Toma lo que te quiera, una dama. La noche es pasada. ¡Uy! Pero es que ha repetido que... ¡Para la boca! ¡Yusmisa! 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 No está muerto, no perdona nada. ¡Yusmisa! ¡Pues sale el varón! ¡Yusmisa! Este... Quería decir que no es porque sea menos, pero sí es porque se ha hecho una persona muy importante en el equipo. Y no tenemos que olvidarnos que le tenemos que dar a Levi también un trofeo. ¡Radio! ¡L-e-vill! ¡Le-vill! 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 Toma la foto, la foto... ¡Ain subtraction! ¡Inciente! voy a aclarar algo más tarde la voy a contentar y me dice ella está más sola y me dice papi a dos platos vamos a quitar los papeles porque se va a hacer rifa vamos a quitar esta mesa porque la fraca está estamos vivos la fraca grabá para allá grabá para allá grabá para allá where's yours where's yours y quiénes somos y quiénes somos Virginia United Virginia United say Virginia United Virginia United oh yeah bro la nueva barra el próximo verano y esta es la nueva barra la siguiente vez que la tenemos la nueva barra la siguiente vez que la tenemos la nueva barra they're the best ¡Oye! Y se nos vino La Flaca. ¿De dónde se nos vino La Flaca? ¡Desde Bóstomo Sechise! ¡No, hombre! ¡Desde Bóstomo Sechise! ¡Grabame a Ceci! ¡Suta! ¡Suta! ¡Que le grabé ahí dice! ¡Suta! ¡Eso! 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 ¡Suta! ¡Que le grabé ahí dice Ceci! ¡Mirá! 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 ¡Aprovechala! ¡Suscríbete al canal! 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 No importa. Vamos a ver. No saque el 1 porque yo no quiero la del Madrid. Bueno, usted saque, usted saque, usted saque. Vamos a ver, vamos a ver qué número... Ojalá que sea el mío. Juevegana. ¡Juevegana! ¡Gan uno! ¡Gan uno! ¡Ya ganó la 1! ¡Ganó la 1! la foto tómela foto fotos las fotos y es blanca tómela 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 déjame denle vuelta démela ¡Démenla! Sí, sí, sí. ¡Démenla! ¡Dale el juego! ¡Ahí, ahí, ahí! No me tomes la foto. ¡Démenla a mí, pues! ¡Démenla! 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 Que siga la música, que siga la música, Ceci. Sí, Sospanda, Ceci. Tengo mucha risa, voy a ir a buscarte. Luego me arrepiento, me va a ir a la vida. Fue la excepción, más grande que he tenido. Es lo que tú me hiciste, lo peor que he tenido. Si me da dinero, sabes de pena. A los cuartos salvos me río de ella. Ella me cambió por unas monedas. No, 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 no. Vamos a hacer la entrega de una bonita sorpresa, que son estos lindos suéteres. Pues, a Carol creo que va a hacer el llamado a cada una de ustedes. Se las mandó a hacer el SAI. Eso sí, se las mandó a hacer el SAI. ¡Sí! ¡Sí! ¡Y quién es Samu! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¿Quién será la primera? Vamos a ver... ¿Y quiénes mieles? Quienos son estos. Quienes... ¿Quiénes son estos. Quienes suelen lasابantes? ¿Quiénes son estos. Quienes son el suelo Manchester? si lo vemos de arriba la exasencia es mala no hay que decir así que aplausos para Ariel ¿puedo probarlo? ¿puedo probarlo? ¿puedo probarlo? ¡puedo probarlo! porque se les va a tomar una foto sí, queremos grabar una foto de todos ustedes en el suéter es esta pequeña vamos a decir que es la moda ¿por real? ¡Ay, señor! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Puaca, puaca, puaca! ¡Si se ve bien sexy con el suéter! ¡Hey! ¡En serio! ¡No, le queda bien! ¡Le queda bien! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Claro! ¡Claro! ¡Así como sos vos! ¡Yo no! ¡Así como vos! ¡Así como vos, amigas también! ¡Y tú! ¡Hacemos el llamado para Ceci! ¡Vamos Ceci! ¡Vamos, Ceci! ¡No, no! ¡Aquí estáis allá! ¡Hacemos el llamado para Ceci! ¡No, hombre! ¡Gracias, eh! ¡Muchas gracias! 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 Con los tres, con los tres. Ok, va, foto, 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 foto. Volten a ver usted. Ya. Así que el llamado es para Fátima. Aplausos para Fátima. Fátima. Ok, eso fue tres, se tienen que poner con una camisita por bajo, pues. Y hacemos el llamado para la zurda. ¡Uuuh! ¡Se pate la zurda! ¡Zurda! 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Uella corto! ¡A mí le gusta el chocado! No, no, no. ¡Ey! Eso de adoro no lo vamos a poner, pero... ¡Ey! ¡No pierdan los pedazos! Esa es la actitud, vamos Con baile incluido Surda, surda Surda Es que esa es la moda del 2022 Y todavía no estamos en el 2022 Ustedes la van a poner el otro año Cuando vayan a entrar a la cancha ¿Vos vamos a conseguir otro Borges? ¿Está bien? ¿Vos vamos a conseguir otro Borges? No, si te queda bien, surda No jodas, te queda bien ¿Verdad? Y el llamado es Para Marahí 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 ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Mucha ropa! ¡Quíteselo, quíteselo para que se lo pongan! ¡Ahí está! ¡Muy rápido! ¡Muy rápido! La foto, la foto En medio, en medio En medio de ellos dos En medio, en medio En medio, ok Y el llamado es para La Capitana Roxana Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Encima de esas Le va a tener que poner Roxana ¿Ves? Ella sí sabe Primero la desamarra y después se la pone Oye, que ella tiene pari ahí adentro No invito Dale, Suda Está bueno el encaminadito Así que el llamado es para la flaca El güey se va a maquillar Se echó polvo de ¿Cómo se llama? De coral Mucha ropa Hoy sin ropa, ey ¿Cómo es eso? ¿Ese es el suéter, mami? Bueno, ese no suéter Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Que se lo ponga Enroche se lo ponga Enroche se lo ponga Enroche se lo ponga Que 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 se lo ponga Mucha ropa Mucha ropa Más de un poquito Digo que no se le voy a poner Pero se le voy a poner Y la camisa que anda abajo Quita esa camisa Uy, 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 uy Lleva a quedar a usted Y el llamado es Para la vecina número uno Hola, no, no La estoy grabando vecina La estoy grabando ¿No quiere? Sí Ah Mucha ropa Mucha ropa Mucha ropa Mueve lo que usted Mueve se leме a decir No me lo jales Mucha ropa No, pues se la jale Más tarde beso Ingri 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 Eso y ahora hacemos el llamado para una de las de las mejores porteras de la liga mucha ropa no no una vez que yo voy no yo lo voy arriba la sonda si se usa no me gusta el ombligo me siento una pesa y no me digas que no Uy, vos. Te sentís una pésima. Mira, las urnas ombligas andan enseñando ya. Unos hermanos, bueno, en el medio, en el medio, en el medio. Ya, bueno, ya se le olvide a nosotros, le acordamos. Así que un llamado para la vecina Xiomara. Xiomara, Xiomara, una vuelta, mucha ropa. Mucha ropa. Mucha ropa, mucha ropa. Mira, se le sale la, ahí se le salió el calzón. Aquí venga, tómale la foto, vecina. Vecina número uno. Lo soltó del cuello, vecina, si no, ahí nomás va a quedar. Vecina, ponga tu mejor figura, ponga. Vamos a pasar a Yanira. Que recoja su suéter. Mucha ropa. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. Ya que sí, quítesela. Esa. Eso. Que te huela. Que te huela. Tápese los ojos y se lo atrasen. Tápese los ojos y todos. Que se lo ponga, que se lo ponga. Que se lo ponga, ya no sé. Que se lo ponga. Que se lo ponga. Es que si es la moda vos, bicha. Es para la vecina número dos. Mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa, mucha ropa. ¿Dónde con paja? ¿Dónde con paja la vecina? ¿Dónde con paja la vecina? ¿Vaya vecina? Ingrid. Ingrid, 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 Ingrid. ¿Y qué es mayor? ¿Vaya vecina? ¿Dónde con paja la vecina? ¿Dónde con paja? ¿Dónde con paja? Ingrid, en medio. ¡Vaya vecina! ¡Cállate! ¡No! ¡Mira! ¡Es un gran bumper! ¡Vaya! 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 Ya agarran las cosas en serio. ¡Vaya! ¡Again! ¡Again! ¡Vaya! Agachate vos ¿Sabes? Están haciendo de pergue y están haciendo Están haciendo grabadas y fotografiadas Mañana me matan Hoy sí Qué bonitas les quedan la verdad Ahí después ven las fotos Les tomé 300 fotos Esta perra resulta que te controles Romana aquí estoy Aquí estoy Este es el amanecer Dije yo dejan muñe que no le he puesto yo Adivinen donde estoy No como los de TikTok ¿Para quién? Para mí, para ella ¿Qué se siente ganar un balón? ¡Del Real Madrid! Que lo va a regalar Dígale ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién se lo va a regalar? Dígale Tanto que ha peleado conmigo en las redes sociales por el Madrid Dígale ¿A quién se lo va a regalar? ¿A quién se lo va a regalar? Se lo voy a regalar a Madair en Navidad Al Madair Al Madair Uy Madair, qué veneno Oh my god Qué veneno Qué veneno Eh vecino, ¿cómo se llama? Electro Electro Está apagada ¿Qué veneno? Escucha Me va a regalar ¿Qué veneno? en nuestros televisores oh my god i need a soda, soda, soda 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 todas las cámaras dicen pide quente wey . . . . . . ¿Estás bien? ¿Quieres soda? ¿Quieres al soda? Eso, 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 eso Hey, 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 eso, eso ¡Baila vagina! ¡Baila con nari! En 4K ¡Woo! 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 El DJ ¡Lila, trae las cosas! ¡Lila, para que no llame! Si no tiene una emoción como ella que no llame Si tienen deuda que no llame Si no tienen carro como por atrás tampoco llame ¡Woo, woo, 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 woo ¡Woo, woo, 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 woo! eso, eso, eso eso, eso eso, eso eso, eso eso estamos cerrando ya este party se apagó la música el cuadro de Virginia Gineyre Ñ Ñ No te pienso ¿Ven燃ando, chapa? Lobo de Guaya Pepeé�ate pa' la ceja por un volo espadilla en la discoteca Pepeéhaua pa' la ceja por uno empatella en la discoteca Oh, oh, oh Uh-Uh-Uh-, Uh-Uh-Uh-Uh ¿Qué hice yo? Baila alguien con Ari Seguimos en lo que es el party de Virginia United Te invito a que te suscribas a mi canal Si aún no te has suscrito Levi Pobake Activa la campanita Suscríbete a mi canal Así que estamos cerrando Prácticamente ya Lo que es Este bonito evento Esta bonita Despedida del año Un bolero de Virginia United Como ustedes pudieron ver Se hizo entrega de tantas cosas También me entregaron Lo que fue un bonito drone Pues gracias a Dios Pues no me lo esperaba Fue una bonita Una bonita sorpresa Que me dieron El equipo de Virginia United Y el otro año Pues vamos a traer A traer videos Desde lo alto Desde el aire Para todos los futboleros Que también quieran Que les vayamos a grabar Un evento como este Pues nos podemos hacer presentes Solo me testean a mi Facebook También tengo Como Levi Velásquez Y nos haremos presente ahí Así que Esto es lo que se está viviendo En Virginia United Pues ya son las pocas chicas Que han quedado ahorita ya Para lo que es La despedida ya De esta noche De esta bonita noche Ya se hizo entrega De los trofeos Para cada jugadora Se hizo entrega De estos bonitos sueltos Que ustedes pueden observar También estuvo una rica Una deliciosa comida No sé Pues pudieron ver Quien entrega La comida Estuvo bien Bien deliciosa Se hizo Se hizo Se hizo Rifa de unos balones Pues ustedes pudieron Hacer para los Los ganadores También Aquí disfrutamos Disfrutamos Todos en familia La pasamos muy bien Y miren que bonitos Que hermosos Están los Los yaquis Así que Será hasta la próxima Si Dios lo permite Esperamos tener vida Salud Para traer más videos Si Dios lo permite En el próximo año Así que Suscríbete al canal Y Si no hay muchos más videos